...con el sector de la construcción a las 9 y 30, viene el representante del Quito de Guayaquil. No, en la oficina del SREI viene el representante de diferentes sectores, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, de la Cámara de Construcción de Quito, de Guayaquil, de la Federación Nacional de Cámara. Vamos a escuchar los planteamientos del sector y estamos en esa mecánica. Ayer estuvimos también en Manaví reunidos con el sector camaronero, altunero, de pesca blanca. Esperamos seguir teniendo reglas bilaterales, como lo están haciendo otros compañeros ministros, levantando necesidades previas, y ya llegar a las mesas sectoriales con algunas expectativas muy claras por parte del sector, incluso planteamientos. Está ya todo listo en cuanto a la metodología, la sistematización, escogidas tanto los temas de cada una de las mesas sectoriales como los lugares que se estarían realizando a partir de la siguiente semana. 24 mesas sectoriales a día seguido. Van a ser jornadas muy intensas entre julio y hasta aproximadamente el 25 de agosto. Y luego obviamente tenemos que tener un espacio de análisis antes de volver a tener nuevamente encuentros con los diferentes sectores, porque hay un encargo muy claro del señor presidente Lenín Moreno, al señor vicepresidente que preside el Consejo Consultivo y a todos los integrantes del Consejo Consultivo, que está integrado por seis representantes también del sector privado. Son seis ministros y lo preside el señor vicepresidente del Comité Ejecutivo y en el Consejo Consultivo hay alrededor de 50 representantes del sector empresarial, pero en las mesas sectoriales va a ser mucho más amplio. Esperamos tener entre 60, 80 personas, representantes, tratar de incluir a todos, a los micro, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, a las asociaciones, a la economía popular y solidaria en este espacio de diálogo por la producción, por tener un sistema productivo más competitivo y también obviamente se va a analizar el régimen tributario. Enhorabuena por la potencialización de la reactivación económica que tanto necesita el país. Abogado Cepeda. ¿La agenda de las mesas sectoriales cuál es? ¿Simplemente de exposición, de discusión, de diagnóstico, de proposición o una combinación de todos? Bueno, siempre va a comenzar con un tema de diagnóstico, análisis del entorno productivo. Se han establecido cinco ejes temáticos. Dentro de los 15 ámbitos de acción... ¿Cuáles son esos? Esos es temáticos, uno de ellos es el entorno productivo, el otro todo lo que tiene que ver con la innovación y calidad de cada uno de los sectores, el acceso a mercados, la inversión y financiamiento y la tributación. La inversión y financiamiento es todo lo que tiene que ver con inversión nacional, extranjera, crédito... ¿El tratamiento tributario de la inversión nacional y extranjera? Porque eso es más o menos el ámbito de su acción. Básicamente nosotros en el aspecto tributario vamos a ver todos los temas transversales que tienen una relación. Por ejemplo, hay aspectos tributarios en el financiamiento, por ejemplo, el financiamiento externo en materia de ISD. Ayer levantamos alguna necesidad respecto del financiamiento para el capital de trabajo para el sector importador. Es una necesidad que se planteó ayer... O sea, que el financiamiento que venga del exterior al momento de pagarlo está exento... Hoy está exento a partir de un año mínimo de plazo. Ya. Y ellos dicen, a veces necesitamos crédito de liquidez de 90 días, el ciclo de exportación a veces demanda plazos menores. Que se lo dan ayer. Plazos menores. Hemos levantado... Bueno, ¿cuáles son las tasas las que están consiguiendo? Nos han dicho que son tasas que no superarían el 4%. Con el ISD se incrementa sustancialmente. Entonces, hemos levantado... Ya tuvimos también reuniones con la ministra de Agricultura y PECA, un ministerio reciente de desintegración, con el presidente del directorio de la CFN, que ha apoyado mucho a CFN, ha apoyado y vale mucho a la retribución económica en las zonas afectadas por el terremoto.